Las elecciones presidenciales de Estados Unidos arrancaron el martes en pequeña escala con el voto de siete personas en un pequeño poblado de New Hampshire. A medianoche, la localidad de Dixville, Notch, tuvo el honor de marcar el inicio simbólico de la jornada electoral, una tradición que se remonta a 1960. Un octavo residente del pueblo hizo voto en ausencia. El escrutinio fue anunciado en cuestión de minutos. Cuatro votos para la demócrata Hillary Clinton y dos para el republicano Donald Trump. El candidato liberal Gary Johnson ganó un voto y en una boleta escribieron el nombre de Mitt Romney, el republicano que perdió las elecciones en 2012. La elección empieza oficialmente a las seis horas locales en varios estados de la costa este de Estados Unidos.